Este reconocimiento supone un aliciente para continuar mejorando las políticas de recursos humanos del personal investigador. A partir de ahora es importante continuar con el compromiso y la tarea que tenemos por delante. Os animo a seguir participando en todas las actividades que se pongan en marcha para desarrollar la estrategia de implementación del sello HRS4R en nuestra institución. La obtención de este sello es un reconocimiento a la labor que estamos realizando en el análisis de la institución y el ambicioso plan de acción que hemos programado. Promueve el alineamiento de nuestras políticas de gestión de recursos humanos con los principios de la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores. Lo más importante es que implicará una mejora continua mediante la revisión de las políticas de recursos humanos del personal investigador. La estrategia viene definida por el plan de acción del CSIC, un plan presentado a la Comisión Europea para la obtención de este reconocimiento. Son muchas las actuaciones que se contemplan, hasta un total de 58 en el entorno de los recursos humanos y la investigación. Estas actuaciones se engloban en cuatro áreas principales que incluyen aspectos éticos y profesionales, concienciación, formación e información. Un par de ejemplos son la actualización del Código de Buenas Prácticas en investigación o la creación de la figura de un mediador. Contratación y selección. El CSIC seguirá trabajando para la objetividad y transparencia de los criterios de contratación, alineándose con la política OTNR. Condiciones de trabajo y seguridad social, como son la preparación de un manual de bienvenida, el diseño e implementación del teletrabajo o el estudio de contratos indefinidos asociados a líneas de investigación. Formación y desarrollo. Acciones para que todo tipo de personal investigador potencie su carrera profesional, como por ejemplo el programa de Mentoring en Camino. La obtención del sello mejorará la cultura laboral del personal investigador, cuidando su desarrollo profesional y reconociendo la importante labor que desarrolla el personal investigador en nuestra institución. Además, fortalecerá la posición de nuestra institución para obtener fondos en convocatorias competitivas nacionales y europeas, porque en ambos casos se valora positivamente este tipo de acreditación se valora positivamente este tipo de acreditación. Los investigadores dispondrán de información más clara y accesible para incorporarse al CSIC y para planificar su carrera investigadora. Además, contarán con un soporte institucional para asegurar su desarrollo profesional, para conseguir financiación, movilidad, formación o medidas dirigidas a la plena consolidación de la igualdad de género. Este sello supondrá un impulso a la internacionalización del CSIC y de su personal, facilitando su movilidad financiación, así como la captación de talento en un entorno europeo.